A partir de este momento finalice el horario de protección al menor. La permanencia de los niños frente al televisor es responsabilidad de los mayores. Bien, bien, muy bien, eso está. Ahora quiero que hagas tres personajes al mismo tiempo. Uno latinoamericano, uno francés y uno mudo. Está bien, está bien. Mirá, nena, vos tenés posibilidades. Lo que pasa es que necesitamos traernos algo con destreza física, ¿te das cuenta? Yo, por ejemplo, soy un atleta. Antes de ser actor, elaboro mi mente, la programo, y programo mi organismo para las destrezas que hay que hacer. En este programa necesitamos gente fuerte. Probá qué cosa, por ejemplo, ¿movés las tetas? A ver, no, 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 pero yo digo así, para arriba y para abajo, sin tocar. No, 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 sin tocar. Tocándola la mueve cualquiera. Bueno, querida, evidentemente vos no estás poniendo voluntad. Así que, escúchame, por favor, que a ver, seguridad, que se lleven a esta chica. Anda, borracha, te vamos a matar a trompada. Métela en el agujero. A ver, por favor, cheque, pase el siguiente. Métela en el agujero. Métela en el agujero. Métela en el agujero. Métela en el agujero. A veces me pregunto qué es lo que estoy haciendo aquí. ¿Qué hago con este trajecito y con esta corbatita? Bueno, después de todo no es tan terrible. Al presidente le pasa lo mismo. ¡Ey, bueno, muchachos! Quise decir al presidente de mi club. Quiero decirle, Sandra, que me emociona que haya aceptado mi invitación. Por favor. Usted, un hombre tan fino, tan delicado, tan amable, tan educado. Yo lo veo venir y digo, este hombre es contador público nacional. En eso tiene usted razón. Es cierto. Usted también tiene un aspecto muy pulcro. No como anzuate, Guiluica. El de la oficina. Siempre tiene el cuello de la camisa todo engrasado, embarrado. Y herrita en el abajo de las uñas. Y en verano uno no se puede acercar. Hace así y se huele el color de fantasía. ¿Qué hago? Pero yo lo que no soporto es la gente esa que se levanta, por ejemplo, en el colectivo, las señoras y tienen la pollera pegada a las piernas. Qué desagradable. Y cuando uno va a un asado y se le queda la carnecita entre las dientes. Disculpe, señora. Somos de encuesta a domicilio. Queremos saber qué opina de la televisión actual. Mire, joven, creo que es intrusiva, abusiva, que es pro-cast, que es superficial. Todo eso. Muchas gracias. De nada. Joven, ¿por qué canal va a salir eso? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí. Bienvenido a un poco de Florida, aquí en California. Y Garnito, me vas a hacer las compras. Uf, mami, ¿por qué siempre yo? Porque sos único hijo. Ay, mi Dios, nuestro programa se pone en ganas de hacer nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y lo que cuando se saca la ropa interior, la huele... ¡Ah! Qué terrible, eso me da asco. O los padres que, teniendo el bebé, para ver si se hizo caca, meten el dedo, ¡y lo huelen, lo huelen! ¡No, no, no! ¡Qué barbaridad! Cuando se sacan los zapatos y se empiezan a sacar la tierrita entre los dedos... ¡No, no! Y la gente que junta acá, capita, capita. Y los que se van, hacen la cabeza y ven como una mesa marrón se llena todo de blanco. ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¿Qué es el proyecto Nuestra Señora de Pupuás 901? El proyecto 901 Nuestra Señora de Pupuás es un proyecto hecho para la utilización de máquinas para la defensa de los humanos con la garganta ¿Por qué? Sí Porque los decías son humanos y hemos sacado una parte de humanismo del humano y la hemos colocado al al robot Al doctor Elefanto lo conocen ya por la invención de Astro Boyce Astrita y bueno y yo también hicimos con mi compañero con los niños encima a Mazinger pero lo hicimos en la terraza y se nos voló un 10 y se fue a Japón y se hizo de igualito ¿A qué nos trae entre manos? Perdón y se fue a Japón Querido, tengo... Sí, dale, vos seguís, pibe, que te escuchamos. Dale, hablame. Tengo de esa técnica de estar en la cámara. Te cabré un poquito en la cámara, ¿verdad? ¿Por esta bolita? Está bien, está bien, hace lo que quieras. Sí, que los pintores sigan. No perdamos tiempo, viejo, que se va la guita. Hay que ver cómo cagar a los actores. Yo tengo un número cagando... Sí, está bien. Laburen ahora, César, sí, carajo. Está bien, está bien, va bien, va bien, va bien. Ay, 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 ay. Ay, 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 I like you very much. Ay, 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 I think you're great. Why, 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 is it that when I feel a touch My love, so poo-poo bitoo bitoo day? Ay, 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 you thank you for the time. You are doioty, do propriete. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ...como la prohibición de caparazones de tortugas para la confección de sombreros y gorros. Una noticia de último momento, nos dice... UPI, 26 de octubre, el Playboy Internacional Pedro Lamur falleció hoy en Rivoli al embestir con su Jaguar E-Type la pared del túnel del Cazzo a una velocidad cercana a los 230 kilómetros por hora campeón de la Volta del Sorongo y de la Mille Miglia este héroe del automovilismo playboyense dejará un hueco difícil de llenar como así también en el ambiente femenil donde el susodicho hacía gala de una sapiencia particular que lo convirtió en el ángel del amor enseguida volvemos con más sobre este sifonazo de frío a la opinión política cuando te ponen tus manos alrededor de mí tengo un fiebre que es tan difícil de bear cuando te pones me cuando te pones me cuando te pones me fiebre que es tan difícil de llenar muy bien aprendí a querer el perfume que lleva el dolor en la esencia de las almas hice toda religión para mí que es el amor después de la vuelve memoria a la televisión juegos nocturnos desde el viernes 30 de octubre a las 23 por América TV este miércoles en rock and roll blues la historia del blues en argentina banal papo el boom actual bensis la blusera dc city blues band y turazno de gala y además los blueseros internacionales rock and roll conduce a doño virabén este miércoles a las 23 por América TV ah me compré un sony tiene garantía aurora no no me diga no che no me asuste hijo es un sony escúchame por adentro también que me querés decir Rogelio que solo un sony producido o importado por aurora división siam tiene garantía y es sony con todas las de la ley señoras y señores aquí está nuevo drive ultra el único polvo para lavar que libera la suciedad atrapada observen hay suciedad que nunca sale del todo aunque se lave la ropa queda amarillenta y deslucida porque una película grasa fija la suciedad entre las fibras el microsistema de limpieza de drive ultra disuelve esa película grasa liberando la suciedad atrapada antes su ropa quedaba así limpia ahora queda así realmente limpia ningún otro polvo para lavar deja su ropa como drive ultra nuevo drive ultra libera hasta la suciedad atrapada el primer concentrado para tambor vertical no sería navidad sino trencito bajo el árbol chatanuga chuchu exclusivo de cartán desde siempre a su lado la suciedad atrapada la suciedad atrapada ¡Suscríbete al canal! 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 en casa. Así, por ejemplo, hay un biocontenedor para residuos de cocina y de jardín y otro para papel usado, que en Erlangen se recupera en un 90%. Eh, Julián, te voy a mostrar que en nuestro programa somos actores que nos transformamos de una manera impresionante. Yo hago un personaje y vos te quedás pelado de la emoción. A ver. Ni me conocés. Date vuelta un segundo, vas a ver. ¿A qué? Sí, sí. Adivina quién soy, a ver. Cris Morena. Yupi. Yo soy Yuya. ¿Yuya? Sí. Uy, uy, uy. Viva la joda. ¿Y dónde están las pacatas, las pacatas? ¡Ja, ja, ja! ¿Y las piernitas tienen las pacatas, las poquetitas? ¡La paquita! ¡La paquita, la paquita! ¡Qué fuerte que están! ¡Qué... no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No te estamos yendo al carajo! ¡Nene, andate a la cama! ¡No puedo ver estas cosas! ¡No, no, no, no! ¡Perdoname, perdoname! ¡Todavía no me... ¡No pedí perdón! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Uy, me sacaron unas fotos! ¡Este va a ser para la comisaría! ¡Chao, chao! Él es mi amigo, sí, señor. ¡Yupi! ¡Viva la joda! ¡Chao, los queremos mucho! ¡Pi! ¡Ey! ¿Cuántas veces tengo que decirle que esto es un programa de humor? Bueno, hasta que los hagan reír a todos... Bueno, bien. Damos, caballeros, de la cabeza, el programa para la ama de casa. Ni parecido a Patricia Miquio, ¿verdad? Bueno, vamos a un corte. La ventana está en perfecta condición. TV 101 No sé cuál es el gran misterio. Todos sabemos dónde está Vance, con quién está y qué está haciendo con ella. Así se hace, Checker. No es traficante, eso es seguro. Vance Checker está en serios problemas. Considéalo una muestra gratis. TV 101 Un grupo de chicos que se atreven a todo. Este jueves a las 21 por América TV. Los colores nunca se mantienen igual que cuando los pinto. Poco a poco, la luz los va decolorando. Lo mismo pasa con el pelo teñido. Por eso creamos el nuevo Color Protection System de Sedal. Un tratamiento combinado que evita la pérdida de color por sus filtros UVH y humectantes. El shampoo lava manteniendo el color. Y la máscara humecta profundamente y lo protege de la luz. Nuevo Color Protection System de Sedal. Todos los días, el color del primer día. Si en su placard ya no cabe ni un alfiler y su ropa está así cuando la necesita, no se preocupe. Ya llegaron las nuevas perchas Multihangers, que multiplican el espacio en segundos. ¿Cómo funcionan? Así de fácil, cuelgue 75 prendas en su placard. Descuelgue uno de los extremos de Multihangers y mágico, 5 camisas impecables ocupan el espacio de solo una. Preste atención, toda esta ropa y todo, todo este espacio. Sus problemas desaparecen con Multihangers. Si viaja, encontrará sus prendas siempre listas para guardar. Súper resistentes y rompibles. Tenga ya 15 Multihangers para mantener impecables 75 prendas por solo 36 dólares. Llámenos ya al 777-1011. Y se lo entregaremos donde nos indique sin anticipo y con su tarjeta de crédito. Si prefiere verlo personalmente, visítenos en Freehouse. Telefónica presenta un servicio único para optimizar las comunicaciones internas y externas de su empresa con calidad, economía y seguridad. Red Arcom, diseñada a la medida de cada necesidad. Red Arcom, de Telefónica de Argentina. Grandes respuestas para grandes clientes. Al cólera le ganamos una batalla, pero la guerra continúa. Estas son sus armas de prevención. Agua corriente de red. Agua hervida por 5 minutos. Agua con dos gotas de lavandina de marca reconocida y en reposo por 30 minutos. O agua segura por otros métodos potabilizadores. En caso de diarrea, consulte con urgencia al médico. Al cólera, entre todos, podemos derrotarlo. CITEA, sistema teleeducativo argentino. Al cólera. Al cólera. Al cólera. Al cólera. Honda consternación en el ambiente amoril debido a la trágica desaparición del profesor Pedro Lamour Hombre de esta casa, acaecida en la ciudad de Rivoli, Italia, corriendo el giro del lago di Cavanese Carrera que se lleva a cabo cada cuatro años y donde Lamour hoy perdió la vida en un trágico accidente El profesor Lamour, playboy de fama mundial y Remboquete sobresalía en la mile miglia historia con su jaguar airtight Con el que mostró, encontró la muerte hoy, miércoles Hoy el mundo lo llora como llora a los grandes, con lágrimas por acá Hola, mi amor Sí, llamaba para saber si quería saber cómo me había ido en el examen de bioquímica esta tarde Ah, ¿no? Bueno, no importa Te invito a ver a él también Bueno, a ver También me invito a ver a él Ayer diario lunes murió un tío mío, qué manera más estúpida de empezar la semana Bueno, pero tengo algo mejor todavía, mira Ocurren cosas en la familia La gente va, los chicos vienen Y así es como uno se comunica La otra vez viene mi suegra y tengo una conversación con ella Ella cree en la reencarnación O sea que la gente muere y reencarna en cosa o persona Me interesó el tema Entonces le dije a ella O sea que yo en la vida pasada pude haber sido un gusano Y ella me responde no Dos veces la misma cosa no Y así pasan los chicos y también preguntan cosas La otra tarde vino mi hijo y me preguntó Papá, papá, ¿por qué te casaste? Por culpa tuya, idiota Otro personaje Otro personaje Escuchame, la gente que entró a este canal hizo mucho sacrificio Sí, este, yo vi ya eso Y bueno, ya bien Y vas a tener que dar alguna concesión, pibe Tieneme las cartas ¿Te das cuenta? Si nosotros tenemos asistentes graciosos Vos tenés que ser más graciosos que ellos Me tocaste, me tocaste la gallina Y no sé si fue Dal Yo necesito Joven argentina Si tienes entre 18 y 25 años de edad Amas la libertad Sientes pasión por las rutas argentinas Te gusta la mecánica popular Tienes alma de golondrina Amas el aire libre y la ecología Y tienes brazos fuertes Estudia para camionera en las Academias Falcones Academias Falcones Mamá, nos recibimos Academias Falcones Un lugar para concretar tu sueño Julián, quiero aprovechar tu presencia en este programa Voy a sacarte el jugo al mango Quiero que me digas cómo haces para gustarle a los pibitos Que yo veo que se recontra copa Contame, dale No, nada, soy natural Hago lo que los chicos quieren, nada más Y por ejemplo, ¿cómo te referís a ellos? ¿Qué tenés pensado para el año que viene? A ver, dale ¿Para el año que viene? Sí ¿Qué con el programa? Nada, ¿qué querés que haga para el año que viene? Un personaje nuevo Un personaje nuevo ¡Ah, sí! Tengo pensado uno que es bárbaro A ver Es con tiradores Sí Con moñito verde Peinado con gomina Raya al medio Que se para así Y dice ¡Yupi, yupi, yupi! Cuenta unos chistes que son buenísimos ¡Ah, macho! Moñito verde Yo pensé que me había cagado el personaje ¡Uy, uy! Ahora me queda tranquilo Gracias, gracias ¡Chao, chico! El agujerito para allá Para allá, para allá ¡Chao! Gin, john, bell Gin, john, bell Vamos a cantar Like you meek Like you rake And a monkey And you're right Hey, gin, john, bell Ah, oh, ah Vamos a cantar Mi papá mira siempre En la cabeza Él dice que tiene todos los chistes Y ahora que son los chistes Me los encuentro A mí no me lo dejan ver Pero Pero cuando sea grande Voy a poder verlo Para estar de la cabeza Como mi papá Te juro que no me importaría Que fueran en el Amazonas Pero en 1968 Perdone ¿No les molesta sin cambio? No, para nada Bueno, bárbaros ¡Sí! ¡No! ¡Ay, qué parejas liberales! Ahí tenemos signos vitales Bueno Entonces Vamos a ver ahora Cómo funciona Sí Cuatro, ocho, siete, pa On, off On, off Perdón Ahí está Ahí está el movimiento Ahí está el movimiento Por favor, la cámara puede tomarlo En el automatic ¿Ahí tiene autonomía? ¿Ve? Eso es Ahí está Ahí está Ahí tenemos Al robot Roberto Esa bien llamada Al robot Roberto Si usted lo escucha Tiene un parecido Al Al La voz Al pájaro De Pipo Chibonacci Por favor Robot Roberto A ver Bueno Acá hay un pequeño Ha habido un pequeño problema Sí En la En la Por favor Ahí está Ahí está Muy bien A ver A ver Yo te pregunto La raíz cuadrada De hecho Por sí Te lo divido A la cuarta No es Soy el robo Roberto Bueno Bueno falta Hay un ajuste 8211 Hay un pequeño ajuste Dale Si me robo a policía Soy argentino De antiguo Por opción Este Aflojé Aflojín Julián ¿Qué? En realidad vos sos un galán No jodamos No jodamos No le gustas a los pibitos Pero a las pendejas también Algunas Algunas Sí, sí, sí Mi mujer está recaliente Como bueno Vamos a hacer una cosa Sí Vamos a enseñarle al público Cómo se seduce Bueno Dale, dale, dale Como yo soy un actor muy ductil Compone una mujer vos Eso sí Yo voy a ser una mujer Y vos me vas a seducir Y le vamos a explicar a la gente Cómo se hace Bueno, dale No te impresionás Porque hagamos de cuenta Que vos estás en una parada de colectivo Y yo llego Eso sí Mirá que yo hago una composición Impresionante Ahí está ¿Estás? Sí, sí, sí Ya estoy listo Dale, vení, vení Yo soy una mujer Les vamos a mostrar Cómo se seduce Perdón ¡Uy, me enamoré! ¡Uy, la concha de la lora! ¡No pude aguantar! ¡Ese chabón me tiene loco! ¡Perdónenme, me fui de personaje! Está bien que uno es actor loco Pero de carne ¡Julian, te amo! Hay algunos programas que me hacen dormir Terribles En cambio de la cabeza Me produce insomnio No solo eso Sino que me está Está produciendo Algunas pesadillas ¿Por qué no me pellizcas el izquierdo? A ver si esto es verdad Te dije que el brazo izquierdo Es lo peor que hay Es muy asqueroso Vamos a un corte Y volvemos enseguida No se deje intimidar Por las nuevas normas de tránsito Artículo primero Inciso C Queda terminantemente prohibido Mantener relaciones carnales o sexuales Sin el uso del respectivo condón Es un mensaje de la Policía Federal Argentina Si vas de fiesta ¡Lleva bonete! Derby estrena Una nueva presentación Para un sabor y una calidad Que vos ya conoces Igual Pero diferente Derby y Derby Suaves Nueva presentación Para el mismo gran sabor Derby siempre te da lo mejor Y al mejor precio Yo lo sé muy bien Que aprendí a querer Un perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después de la... Vuelve Moria a la televisión Juegos Nocturnos Desde el viernes 30 de octubre a las 23 por América TV Este miércoles en Rock and Roll Blues La historia del blues en Argentina Banal Papo El boom actual Benzig la blusera Mississippi Blues Band Y Durazno de Gala Y además Los bluseros internacionales Rock and Roll Conduce Antonio Virabel Este miércoles a las 23 por América TV Espuma de limpieza facial ¿Qué es esto? Es algo nuevo Para lavarte la cara ¿Qué? ¿Como el jabón? No, muchísimo mejor Te deja la piel suave Y no te guía tirante ¿Entonces vos ahora no usas más jabón? No, nena Nada que ver Nueva espuma de limpieza facial Pons 100% libra de jabón José, hay un tiempo en el baño Ah, sí Es el ingeniero electrónico que viene con el videograbador Vivirá con nosotros dos meses para explicarnos cómo funciona Es un lío Mejor cómprese el nuevo Grundig VS290 Basta apretar la tecla menú Y aparecen en la pantalla todas Todas las indicaciones bien claras Nuevo Grundig Caro, pero el mejor ¡Suscríbete al canal! Un día jugará en la selección Ahí también vamos a estar con él Topper Fuerza que crece Mi señores, ya llego Rompan ese revisto de la cabeza Pero es un tarado Ese tipo hay que echarlo Ese tipo hay que echarlo Pero hay que echarlo Echarlo ya Por pelotudo Por idiota Fuera, fuera ¿Qué partido es? No, ¿qué partido? Esto es de la cabeza ¿Cuándo llegaré a la boca? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré a la boca? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Voy caminando por paseos colombes Despierto, desesperado Veo que de pronto una vaina Se me sale por el potamanga Del pantalón Es que me hicieron mal Las empanadas Coño, ¿cuándo llegaré? A mi propio inodoro Y algaré lo que es mío Coño ¿Cuándo llegaré? No llego más ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? A la boca ¿Cuándo llegaré? Yo tengo una casa de chapas Hermosísima chalé Cuatro ambientes Con balcón y dependencia ¿Dónde se encuentra? En el interior O el inodoro Marca que en su orte El año 22 Que vino con la casa Que es el único en el planeta ¿Dónde puedo ganar yo? Ahí ustedes tenían que cantar El coro No llegaré ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Pero cuándo llegaré? Che, Cachi, ¿tú qué te estamos mirando? No sé Viene de... Del satélite Y de todo Y yo no sé ¿Quién como qué se llama? Me parece que es de... De la cabeza, ¿eh? ¡Ah! Ay, mi negrito Hermoso ¿Qué? ¿Por qué no me dejo el mamá pecho del buque? ¡Eh! Hola ¿Oculista? Sí Quería decirle que no veo muy bien Ah, ¿no? Bueno, no importa ¿Por qué no me dejo el mamá pecho del buque? Bueno, yo agradezco que me hayan invitado Pero quiero que pongan como en todos los programas Gracias, Julián, abajo Gracias, Julián, Julián, Julián Eh, director, póngaselo, por favor Yo no me voy Ahí está, mirá qué grandote Alguien sos el que más grandota se la pusieron Sí, sí, sí ¡Copate! Y upi, upi Me voy feliz, muchas gracias No, al contrario ¿El agujerito para dónde queda? ¡Para allá! Bueno, gracias Uy, siempre me caga Y aquí la otra pregunta ¿Qué es lo que perdura después de 500 años? Sífilis Cólera Papera Fiebre amarilla Viruela Rabia Hepatitis Hemorroides Sida Menigitis Otitis ¡Basta! ¡Tiempo ya! ¿Cómo basta, no? ¡Ay, Marce, pervera! ¡Eh! ¡Quedan mal! ¿Hola? Sí Llamaba por el aviso del diario Sí Quería saber si usted es rubia Ah, sí ¿Pelito largo? Ah, sí ¿Y tiene ojitos claros? Ah, sí Y escúcheme Quisiera saber si es mujer Ah, ¿no? Bueno, no importa Miércoles a las 22 ¿Qué tienes que hacer miércoles a las 22? Ver de la cabeza De la cabeza no quiere ser menos que el resto de los programas A cada uno de los fanáticos del programa le regalaremos una fotocarnet Bueno, muchachos, esperen No me dejan terminar Una fotocarnet de In Passinger Pero bueno, muchachos Esperen un momento Quiero decirles que en la fotocarnet No solamente aparece la cara Son todos unos mangas de asquerosos Igual que yo Son todos unos mangas de asquerosos Por qué, por qué Caminando estaba por las calles de Chicago Me sentí a tomar un trago Yo sentí los descansados No miré a mi lado Enseguida quedé hipnoticado Por los ojos que me habían mirado Cual que el mar tuviera descortado Y yo le dije Tú eres mi chica En chica yo te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te ha fijado en mí Tú eres mi chica En chica yo te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te ha fijado en mí Y yo me enamoré de ti Yo ya no sentí los pies cansados y yo le dije Tú eres mi chica, el chica no te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí Tú eres mi chica, el chica no te conocí Y yo me enamoré de ti, gracias a Dios que te has fijado en mí Tú eres mi chica Tú eres mi chica, el chica no la más hermosa Tú eres mi chica Tú eres mi niña hermosa, de mi corazón la más preciosa Tú eres mi chica, el chica no la más hermosa Tú eres mi chica Ve caminando la vida, caminando la vida Tú eres mi chica, el chica no la más hermosa Tú eres mi chica Dervi estrena una nueva presentación Para un sabor y una calidad que vos ya conoces Igual Pero diferente Dervi y Dervi suaves Nueva presentación para el mismo gran sabor Dervi siempre te da lo mejor Y al mejor precio Atención ahí, galera Todos los días De segunda a sexta-feira Pela América TV Tenemos aquí Clips Un programa de mucha música Muchos dirigidos Y mucho embalo ¿Está legal? No entenderon nada Bueno, voy a explicar mejor en castellano Bueno, de lunes a viernes De 19 a 20 horas Tenemos acá por América TV Clips El rock nacional e internacional Los sesenta Y toda la música que te gusta Está en Clips Con la conducción de Derek López Por América TV Este miércoles en Rock and Roll El blues La historia del blues en Argentina Banal Papo El boom actual Ventis la blusera Mississippi Blues Band Y Turazno de Gala Y además Los bluseros internacionales Rock and Roll Conduce Antonio Pirabel Este miércoles a las 23 por América TV Ana y sus hermanas Hombre mirando al sudeste Hombre mirando al sudeste La historia sin fin Te amaré en silencio Te amaré en silencio ¿Dónde está el piloto? En el nuevo videograbador Noblex Cuatro Cabezas Todas las películas terminan bien Duro de matar Dos Información sin presiones La verdad inquebrantable Editoriales sin tironeos La prensa La verdad con fuerza Calvinator Home appliances Top of the top Sí, señores Ya llego Romanecerle vistos De la cabeza De la cabeza ¿Qué está semblando? Ya está haciendo más calorcito Afuera son nada más que 3 grados No es de frío Es de miedo Cuando veo a este tipo ¿Cómo se llama? ¿De la cabeza? Guarda, eh Derecho Derecho no hagas cagada Ahí está ¿Vos sabés quién es el que lo que ¿Vos sabés quiénes somos nosotros? Son los técnicos No, nosotros somos Mister Onda Nosotros somos Onda Nía Onda Nía Eso sí Que tiene acá El poder De la emisión Porque yo te agarro esa antena ¿Qué palabras Fueron aceptadas Por la Real Academia Española? Eh Ecología Ecografía Porro Coño Porro Basta Contra Tiempo Tiempo Con tu lula Sí, sí Ante todo Quiero darle un consejo A nuestra sana teleaudiencia Que tiene el cerebro Tan bien puesto No se masturben Porque masturbarse Trae pérdida de la memoria Y no sé cuántas cosas más Me olvidé todo Quién soy Dónde estoy En un supermercado Qué Bueno Ha tomado la autonomía Ha tomado una autonomía Es verdad que Que llama a los gatos Llama a los gatos Alto Llama a los gatos Michi, 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 Michi Los gatos no vienen ni en pedo, ¿no? Porque viene aparece este robot Diciéndole Michi, Michi, Michi El gato no quiere venir No, pero me pone nervioso Alto Stop Piting Sí Bueno, circulen Circulen, por favor No, no pasó nada No, no, no No fue nada trágico Simplemente que el programa El programa Es totalmente terrible Es una porquería En cualquier momento En un momento, en un momento Viene la policía Eh, eh, la policía Eh, eh, retajemos Retajemos Aguante, metal Adentro Gran consternación en las exequias del profesor Lamuro Largas colas desde tempranas horas bajo la lluvia torrencial Espera la gente esa masa del amor como él la denominara Espera dar el último adiós a Pedro Lamur Mientras entramos en contacto con Ernesto Pop Que está en la conferencia de prensa que brinda el hermano de Pedro Ángel Lamur Nos encontramos acá vía satélite en la sala de prensa del hotel Hollywood Y estamos con el hermano de Pedro Lamur con Ángel Que nos va a contar un poco qué es lo que está sucediendo ¿Cómo se encuentra Ángel? ¿Cómo se encuentra Ángel? Mal Mal la muerte de Pedro creo que es un cimbronazo para todos aquellos que alguna vez estuvimos enamorados La muerte de Pedro es como que se haya apagado el fuego eterno del amor Es como que ya no exista más aquel aroma Si sabemos el momento está pasando A ver, un periodista de la RAE Dígame señor, respetamos profundamente su dolor Pero quisiera, del cual por supuesto nos hacemos solidarios la mayoría de nosotros Quisiéramos saber ¿Cómo influenciará todo este vacío que queda en la temporada teatral? ¿Qué está a punto de comentar? Bueno, yo pienso que eso va a ser insuperable Igualmente, nosotros tenemos que agradecer muchísimo El apoyo de todos los artistas Para la Fundación Tuiti Que fue el último deseo de mi hermano Para el Tuiti Morado Hemos recibido el apoyo de Marta Minujín San Luc Belmondo Se acercaron un montón de gente desde Marbella Para construir Y apoyar la misión de mi hermano ¿Qué va a suceder con toda la fortuna que ha dejado su hermano? Todavía no lo sé No lo sé Vamos a dejarlo hasta aquí Este... Nada más que le agregar ángel Quisiera que... Que cuando se repatrien los restos de mi hermano Fue su último deseo Que como espónsolas Sean arrojadas En el autódromo de la ciudad de Buenos Aires Bueno, lo dejamos con el conejo Y este... Esto es todo de aquí Vamos a Estudios Centrales Una fruición periodística Vamos a mostrar Los últimos momentos en esta casa de Pedro Lamuro El pasado miércoles Y su última despedida Por favor, señor director Adiós, amigos Siempre los llevaré en mi corazón Hasta la próxima semana Si es que acaso no muero Chocando en la pared de un túnel Con mi Jaguar Etaipa en Italia Adiós 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 Esto es una historia muy cortita Sucede en una oficina de policía Había dos tipos y uno le dice al otro Sí, ese es un viejo lobo Dice Ah, es muy astuto No, está lleno de pulgas A la mierda ¿Dónde se fue el guionista? Mamá mía Me abandonó con toda esta bosta Chao, chicos Diviértanse Bien, bien, amigos Eh, quería decirles que En realidad yo Obvio, obvio, obvio Terriblemente los finales felices Eh, en de la cabeza es inevitable esto Porque es simple Con el simple hecho de que termine el programa Ya estamos todos, todos, todos felices ¿Verdad? Yo también Bueno, eh, tampoco puedo, tampoco puedo decirles Hasta la semana que viene Porque, porque es simple Odio, odio, odio las despedidas Eh, pit, tit, 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 por favor Nuestro próximo programa Rock and Roll Sí, señores, ya llegó Compañe el televisor De la cabeza Póngase, póngase de la cabeza Yo también lo miré Jamás lo dejé Tratando de entender de la cabeza Que de, empecé a delirar No pude aguantar Y, señores, ya llegó Rompan el televisor De la cabeza De la cabeza Rodríguez RBeon Toma Toma